El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se ha comprometido a un cambio de rumbo en la seguridad pública del país, así lo dijeron miembros de partidos con representación parlamentaria, quienes se reunieron con el mandatario el martes para tratar el tema. Peticiones como el cese del ministro del Interior estuvieron presentes en la discusión, especialmente por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Todas las formaciones presentaron diversas propuestas para paliar el aumento de la inseguridad que consideran que se está produciendo en el país. Y a pesar de que saben que el tema es complejo, destacaron la apertura de diálogo. Así lo hizo el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Hay una apertura que se expresó en una frase que el presidente expresó al final, que esto implica un cambio de rumbo. Bueno, esto es una señal positiva, porque la cosa no está bien, pero tampoco es un bollo cambiarla, es decir, acá no hay varitas mágicas ni cambios de un día para el otro, el tema es bien complejo, bien profundo y lo importante es que empezamos a dialogar. Se prevé que la próxima semana volverá a realizarse esta cita, una vez que cada formación haya analizado el documento presentado por el gobierno y se volverá a discutir sobre el tema.